Y continuamos con ese gran tesoro, ese libro de la reina del cielo en el reino de la divina Este tesoro es para todos nosotros, para todos aquellos que lo quieran acoger con amor Porque serán los primeros hijos afortunados que pertenecerán al reino del FIAC divino Y Mamita María, con carácter de oro, escribirá nuestros nombres en su materno corazón Por eso, aquel mismo amor infinito de Dios, que en la redención quiso servirse de ella Para hacer descender el Verbo Eterno sobre la tierra Nos llamará ahora a actuar y a confiar el sublime mandato de formar sobre la tierra A los hijos del reino de su divina voluntad Así que pongámonos todos, vamos a animarnos Vamos a contentar y a decirle a Mamita María que nos bendiga con ese amor Con ese gran tesoro que nos ha colocado El de la reina del cielo en el reino de la divina voluntad De verdad que es un verdadero tesoro Y nosotros desde Radio Natividad hemos querido en este mes dedicado A la Santísima Virgen María, a mi Mamita María También darlo a conocer a todos ustedes Y que diariamente nos acompañe Porque allí, ella nos enseña Cómo nosotros debemos guiarnos por su divina voluntad Debemos acogernos sólo a ella Porque, de lo contrario Cosas que no podemos recuperar sucederán Por eso, ella nos presenta este gran libro de oro El cual vamos a dar inicio hoy en el cuarto día Recuerden que es todo el mes de mayo Ya hoy vamos en el cuarto día Finalizando con el 31 día Que es el 31 de mayo Iniciamos entonces Diciéndole a esa reina hermosa Que aquí estamos para venerarla Porque ella es la madre de Dios Pero él también ha querido que ella sea nuestra madre Esa reina del cielo Iniciamos entonces Con la oración a la reina del cielo Para cada día del mes de mayo Reina Inmaculada Celestial Madre mía Vengo sobre tus rodillas maternas Para abandonarme con tu querida hija en tus brazos Para pedirte con los suspiros más ardientes En este mes consagrado a ti La gracia más grande Que me admitas a vivir en el reino De la divina voluntad Mamá Santa Tú que eres la reina de este reino Admíteme como hija tuya Y a todos los que estamos siguiendo Y leyendo este libro Que nos admitas como hijos tuyos A vivir en él A fin de que no esté más desierto Sino poblado de tus hijos Por eso Soberana reina A ti me confío A fin de que guíes mis pasos En el reino del querer divino Y estrechada a tu mano materna Guiarás todo mi ser Para que haga vida perenne En la divina voluntad Tú me harás de mamá Y como a mi mamá Te entrego mi voluntad Para que me la cambies Por la divina voluntad Y así pueda estar segura De no salir de su reino Por eso te ruego Que me ilumines Para hacerme comprender Qué significa Voluntad de Dios En la mañana Al mediodía Y en la tarde Es decir Tres veces al día Iré sobre las rodillas De nuestra mamá celestial A decirle Mamá mía Te amo Y tú Amame Y dale un sorbo De voluntad De Dios A mi alma Y dame tu bendición Para que pueda Hacer todas mis acciones Bajo tu mirada materna Cuarto día El cuarto paso De la divina voluntad En la reina del cielo La prueba El alma A la virgen Heme aquí de nuevo Sobre las rodillas maternas De mi mamá celestial El corazón Me late fuerte Fuerte Del hilo de amor Por el deseo De escuchar Tus bellas lecciones Por eso Dame la mano Y estrechame En tus brazos En tus brazos Paso momentos De paraíso Me siento feliz Oh Como suspiro Por escuchar Tu voz Una nueva vida Me desciende Al corazón Por eso Háblame Y yo te prometo Poner en práctica Tus santas enseñanzas Lección de la reina del cielo Hija mía Si tú supieras Cuanto deseo tenerte Estrechada entre mis brazos Apoyada sobre mi corazón materno Para hacerte escuchar Los arcanos celestiales Del fíac divino Y si tú Tanto suspiras Al escucharme Son mis suspiros Que hacen eco En tu corazón Es tu mamá Que quiere a su hija Que quiere confiarte Tus secretos Y narrarte La historia De lo que Obró En mí La divina voluntad Hija de mi corazón Préstame atención Es mi corazón De madre Que quiere desahogarse Con su hija Quiero decirte Mis secretos Que hasta ahora No han sido Revelados A ninguno Porque aún No había sonado La obra de Dios Que queriendo Prodigar A sus criaturas Gracias Sorprendentes Que en toda La historia del mundo No ha concedido Quiere hacer Conocer los prodigios Del fíac divino Lo que puede Obrar en la criatura Si se deja dominar Y por eso Quiere ponerme A la vista De todos Como modelo Porque tuve El gran honor De formar Mi vida Toda de Voluntad Divina Ahora Debes saber Hija mía Que en cuanto Fui concebida Y puse en fiesta A la divinidad Cielo Y tierra Me festejaron Y me reconocieron Como su reina Yo quedé De tal manera Unificada Con mi creador Que me sentía En los dominios Divinos Como dueña Yo no sabía Que cosa Fuera Separación Con mi creador Aquel mismo Querer divino Que reinaba En mí Reinaba En ellos Y nos hacía Inseparables Y mientras Todo era Sonrisa Y fiesta Entre ellos Y yo Yo veía Que no se podía Confiar De mí Si no tenía Una prueba Hija mía La prueba Es la bandera Que dice Victoria La prueba Pone Al seguro Todos los bienes Que Dios Nos quiere dar La prueba Madura Y dispone El alma Para adquirir Grandes conquistas Y también Yo veía La necesidad De esta prueba Porque quería Dar a mi creador Como correspondencia De tantos Mares de gracias Que me había dado Un acto De mi fidelidad Que me costase El sacrificio De toda mi vida Como Como es bello Poder decir Me has amado Y te he amado Pero sin la prueba Esto no puede Decirse jamás Entonces Hija mía El fiat divino Me hizo conocer La creación Del hombre Inocente Y santo También Para él Todo era felicidad Tenía el dominio Sobre toda la creación Y todos los elementos Eran obedientes A sus indicaciones Porque en Adán Reinaba el querer Divino Y en virtud De él También Él Era inseparable De su creador De los tantos Bienes Que Dios Le había dado Para tener Un acto De fidelidad De Adán Le mandó Que no Tocara Un solo fruto De los tantos Que había En aquel Edén terrenal Era la prueba Que Dios Quería Para confirmar Su inocencia Santidad Y felicidad Y para darle El derecho Demando Sobre toda La creación Pero Adán No fue fiel A la prueba Y no siendo Fiel Dios No se pudo Fiar de él Y por eso Perdió El dominio La inocencia La felicidad Se puede decir Que puso de cabeza La obra De la creación Ahora Escucha Hija De mi corazón Al conocer Los graves males De la voluntad Humana En Adán Y en toda Su descendencia Yo Tu celestial Mamá Si bien Apenas Recién Concebida Lloré Amargamente Con lágrimas Ardientes Sobre el hombre Caído Y el querer Divino Al verme Llorar Me pidió Como prueba Que le cediera Mi voluntad Humana El fiar Divino Me dijo No te pido Un fruto Como a Adán No, no Sino que pido Tu voluntad Tú La tendrás Como si no La tuvieras Bajo el imperio De mi querer Divino Que te será Vida Y si así Se sentirá Seguro De hacer Lo que quiere De ti Así El fiar Supremo Hizo El cuarto Paso En mi alma Pidiéndome Por prueba Mi voluntad Esperando Esperando De mi fiar Y la aceptación De tal prueba Ahora Ahora Mañana te espero De nuevo Sobre mis rodillas Para narrarte El éxito De la prueba Y como quiero Que imites A tu mamá Te ruego Como madre Que no niegues Jamás Nada A tu Dios Aunque fueran Sacrificios Que te durasen Toda la vida El no apartarte Jamás De la prueba Que Dios Quiere de ti Tu fidelidad Y el llamar Los designios Divinos Sobre ti Es el reflejo De sus virtudes Que como tantos Pinceles Forman del alma La obra maestra Del ser supremo Se puede decir Que la prueba Pone la materia En las manos divinas Para cumplir Su trabajo En la criatura Y con quien No es fiel La prueba Dios no sabe Que hacer Con él Y no solo eso Sino que Trastorna Las obras Más bellas De su creador Por eso Mi querida hija Sé Atenta Si tú Eres fiel En la prueba Volverás Más feliz A tu mamá No me harás Estar pensativa Dame tu palabra Y yo te guiaré Te sostendré En todo Como a hija mía El alma Mamá santa Conozco bien Mi debilidad Pero tu bondad Materna Me infunde Tal confianza Que todo Espero de ti Y contigo Me siento segura Es más Pon en tus manos Maternas Las mismas pruebas Que Dios Dispondrá De mí A fin De que tú Me des Todas las gracias Para hacer Que no arruine Los designios Divinos Florecita Hoy Para honrarte Vendrás Tres veces Sobre mis rodillas Maternas Y me llevarás Todas tus penas Del alma Y de cuerpo Llevarás Todo a tu mamá Y yo te las Bendeciré Para infundir En ellas La fuerza La luz La gracia Que se quiere Mamá celestial Tómame Entre tus brazos Y escribe En mi corazón Fiat 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 Podemos decir Amén Que hermosa Y grandiosa Es la creación Es La divina voluntad Que mamita María Nos enseña A seguir La divina voluntad Del Padre Celestial Muchísimas gracias A todos ustedes Vamos a despedirnos Con una salve Para no dejar A mamita María Sin Esta flor Sin esta florecilla Hermosa Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Feliz Y bendecida Noche Que mamita María Esa madre Hermosa Esa madre De toda la creación Esa madre Que nos inunda Con su bondad Con su misericordia Y con su humildad Nos dé una noche Reparadora Y nos bendiga A todos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y gracias A que estuvimos Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A continuación La Santa Eucaristía Bendecida noche Para todos Amén Amén